La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos y bienvenidas. Ya estamos en la sexualidad femenina. Hola, Laura López. Hola, Elena Trujillo. ¿Cómo estás? Aquí estamos de nuevo las compañeras de Grupo Cero, psicoanalistas, encantadas de acompañarles. Y Laura, hoy vengo con un libro bajo el brazo. Ah, sí, sí, sí. En vez de un pan, ¿no? Sí, es más conveniente, es más conveniente, Laura. ¿Y sabe cómo se llama ese libro? A ver, se llama Doctor, ¿por qué no puedo adelgazar? Y es un libro que publicamos en el año 2015. Publicamos a Pilar Rojas, Elisa Blázquez, Paola Duchesne, Manuel Menaza, Alejandra Menaza, Virginia Valdominos, Magdalena Salamanca, Susana Lorente y Elena Trujillo. Por si éramos pocos, pues ahí estamos todos trabajando en esta temática. Bueno, que estamos ya terminando la cuesta de enero, o casi en febrero, pero muchos arrastran. O esa problemática con el sobrepeso, que cada vez es cierto que es más alarmante. Nosotras como profesionales de salud, pues evidentemente tenemos que aprovechar este espacio para incidir en que el sobrepeso no es solo una cuestión estética, evidentemente, sino que es una cuestión de salud. Sí, porque tienes que ir cargando con mucha más carne, por así decirlo, que te dificulta y te produce muchas enfermedades que son secundarias a coger kilos. Sí, sí, es un tema que preocupa a mucha gente, porque es verdad, nosotros no nos tenemos que preocupar por la comida, en el sentido de que estamos en un país del primer mundo, por así decirlo. Y a veces pues se come muy mal, se come en exceso, cuando uno tiene hambre, no come uno lo primero que se le viene a la boca, sino que fantasea con comida hipercalórica, con toda esa cadena de fantasías que le viene a uno a través de la comida. Bueno, este libro se publicó y lo recomendamos, porque está escrito específicamente para que lo pueda leer todo el mundo, es decir, no es un libro escrito para profesionales, sino es un libro para aquel que se quiera plantear poner una solución a esta cuestión de su nutrición, de su relación con su corporalidad, y que de alguna manera se plantea la pregunta de qué me pasa con mi peso, es decir, por qué no puedo adelgazar, qué me pasa, porque la mayoría de los pacientes con sobrepeso o con obesidad han realizado múltiples dietas. Hay gente que dice, no, si yo he estado toda la vida con dietas. En muchas ocasiones la han podido seguir adecuadamente, han perdido peso, pero lo han vuelto a recuperar en cuanto han dejado de estar a dieta. Todos sabemos que las dietas de restricción calórica no pueden ser mantenidas a lo largo del tiempo, porque implican una restricción de los nutrientes, y que también la comida o la nutrición es una cosa social, no es una cosa solo, como tú bien dices, no es una cosa solo de tomar aquello que tu organismo necesita para seguir funcionando, como si fuera una gasolina, que va acompañado de con quién comes, qué sabores te gustan, y toda la educación que a lo largo de los años ha venido encaminada a ese acto de comer. Entonces la pregunta... Uf, entonces está tocada por el deseo totalmente, no es del orden de la necesidad, es del deseo. Por supuesto. Entonces nos encontramos con esos pacientes reincidentes, si lo podemos llamar así, es decir, que de continuo se han ido planteando esta relación con su corporalidad, con su sobrepeso, infructuosamente, que no pueden solucionar esa situación, por tanto están desmotivados, ya no saben qué hacer, y además cada vez ganan más peso, y por tanto la problemática se cronifica, y luego hay otras personas que ni siquiera pueden ponerse a dieta, o que les cuesta un esfuerzo enorme modificar sus hábitos, incluso tienen un gran desconocimiento sobre los aspectos nutricionales, no saben qué tienen que comer o qué necesidades tiene su organismo, en función de las actividades que realizan, y como tú dices, en general no conocemos la relación que hay entre el acto de comer, de nutrirse, y aquello que ha venido acompañando ese acto, que son las relaciones amorosas y sociales, y que tienen muchísimo que ver con los problemas que luego las personas tenemos con el sobrepeso. Claro, además que cuando has dicho la palabra hábito, pues me has recordado que hay muchas personas que creen que es cuestión de constancia, que no tengo fuerza de voluntad, pero ya desde el psicoanálisis sabemos que hay algo de fondo que uno le hace llevar esa respuesta, voy a poner un ejemplo, ¿vale? Porque detrás de una conducta de comer en exceso puede haber detrás fondo ciertas problemáticas internas de la persona psíquica que se ponen en relación con la comida, que es solamente uno de los aspectos que tiene que ver con tu vida, es decir, con tu deseo, la manera de relacionarte con el exterior. Por ejemplo, hay personas que a lo mejor comen en exceso porque tienen miedo a la sexualidad, porque el hecho de llenarse de grasa, pues tapan las formas femeninas, por ejemplo, y a uno le hace tapar esa voluptuosidad y negar ese deseo, salir de cena. También hay otras cuestiones de fondo que tienen que ver con los límites, con no poderlo eliminar adecuado, la oralidad, Elena, que tiene que ver con la boca también, con eso de devorar al otro. A veces uno se enfada, tiene una riña, y en vez de hablar, pues se come una magadena. Entonces, claro, en vez de producir esas palabras, sustituir el goce de la boca, también está en la boca, pero el goce de comer, ingerir por el de las palabras, se queda en ese goce oral y devora. Digamos que cada uno le pasa de una manera diferente, por eso que no todo el mundo tiene que tener un plan igual de adelgazar, sino que en cada persona hay una frase que sustenta esa manera que tiene de relacionarse con el exterior, con sus deseos, que se muestra en la comida, eso es súper interesante. Este libro nos va mostrando, a lo largo de sus capítulos, ese hilo conductor, que es esa pregunta de por qué no puedo adelgazar, intentando identificar las diversas causas que pueden incidir en que una persona tenga sobrepeso. Y tenemos que entender el sobrepeso o la obesidad como un índice calórico, un peso que pueda generar en uno no solo problemas estéticos, porque sabemos que la imagen corporal depende muchísimo también de los aspectos psíquicos, de la autoestima, sino que dependa de la vida que uno desempeña y, sobre todo, de la salud. Incidimos en eso que decíamos al comienzo, de que hay enfermedades importantes relacionadas con el sobrepeso. En muchos casos son alteraciones orgánicas que influyen a la hora de tener un sobrepeso, como pueden ser alteraciones del hipotiroidismo, alteraciones enzimáticas, etcétera, que si no conocemos la existencia de esas alteraciones en nosotros, pues estamos intentando reincidentemente con dieta bajar, pero no bajamos, porque el problema no es lo que comemos, el problema es que en nuestro cuerpo hay una alteración. Entonces es importante averiguar en qué condiciones está nuestro organismo. Pero luego hay problemas biológicos o orgánicos consecuentes a ese sobrepeso. Todos sabemos los problemas circulatorios, los infartos, una serie de situaciones en las cuales el propio funcionamiento del organismo está puesto en entredicho por lo que pueda ser un síntoma, un desvío de la satisfacción pulsional, como bien has dicho, donde algo que tiene que ser resuelto con la palabra o con otras transformaciones de la libido, de la energía psíquica, de la energía sexual, para que ustedes entiendan que incidimos en que ese concepto de sexualidad no tiene que ver solo con la genitalidad, pero que esos trastornos que se resuelven comiendo mucho, pues generan el doble problema de que además de que te pones gordito o gordita, luego tienes peligro para tu propia integridad, para tu salud. Hay muertes. Claro, pero nos tiene que preocupar que los gastos ocasionados en la sociedad por los problemas de sobrepeso son gravísimos. Entonces es una cosa de cada uno de nosotros ver qué relaciones tenemos con la comida, pero también vivimos en una sociedad, como tú dijiste al principio, donde estamos sobrealimentados, donde nos resulta muy fácil tomar alimentos muy azucarados, con mucho componente calórico, que además alimentan poco para la necesidad que tenemos nutricionales para poder hacer ejercicio, para poder tener actividad intelectual, para poder movernos, pero sí comemos un montón de porquerías y que además están muy incentivadas en cualquier lugar. Desde los niños pequeños ya les estamos metiendo ese tipo de alimentos poco saludables. Claro, la comida rápida, porque tiene un ritmo de vida que es más acelerado y claro, no hay tanto tiempo para cocinar y uno coge lo primero que ve y hay un montón de alimentos manipulados con muchos azúcares añadidos, no sé, embutidos, que a lo mejor tú ves los ingredientes, tú dices, ¿cómo puede ser que esto lleve azúcar si no tiene nada que ver este alimento con el azúcar? Y llevan azúcar, es que es increíble, si nos ponemos a mirar los ingredientes que lleva cada alimento... Mira, aquí hay un caso muy interesante, no le vamos a poder desvelar todo el contenido de este libro, ni es tan fácil abordar la problemática que nos ocupa. En 15 minutos seguiremos tratándola aquí, porque sobre todo lo que nos interesa es incidir en ese aspecto de que no se dejen llevar por las modas actuales, de que le van a poner algo en el estómago y eso les va a ayudar a adelgazar, o de las dietas milagrosas o esos productos milagrosos que lo único que consiguen es mermar aún más su salud y su bolsillo y que no producen efectos positivos a la larga y además, como digo, a veces perjudiciales para la salud. La modificación del peso y de la relación con la comida requiere de decisiones, de cambios, de un aprendizaje nutricional y sobre todo de modificar esa relación que tenemos con la comida, que no es, como estás diciendo Laura, no es la aparente, sino que hay que construirla gracias a la lectura que puede hacer el psicoanalista de nuestro caso. Aquí hay un caso clínico en el libro que dice Celia vive con su novio desde hace tres años. No sabe cómo han dejado de tener relaciones sexuales desde hace un año. Ella lo ha hablado muchas veces con él, pero no pueden solucionarlo. En los últimos ocho meses Celia ha engordado cinco kilos. Está sustituyendo la satisfacción sexual por la que le proporciona la comida. Debe decidir tomar las riendas o consultar a un especialista con su pareja o bien cambiar de pareja. Pero la solución no es comer ni engordar. Fíjate cómo decimos que el sexo no cae, que se transforma, permuta, se disfraza en otros lugares. Y claro, es un síntoma, como explica el caso, de la falta de sexualidad genital en su vida, cómo se traslada a otros aspectos como la comida. Y también está muy relacionado con nuestros primeros aprendizajes. En tanto, la función nutricional la ha desarrollado principalmente la madre. Y esa relación sabemos que es muy importante en nuestra vida psíquica. Aquí hay otro caso. Dice, escuché una vez, estando en mi despacho, a una paciente muy obesa que había realizado cientos de dietas que decía en el mostrador de la secretaría de la clínica donde trabajo. Casi a gritos a la secretaria cuando ésta le pasaba el presupuesto. No sé cómo voy a pagar el tratamiento. Tendré que pedirle ayuda a mi familia, pero es que no sé cómo lo voy a hacer porque yo soy incapaz de deberle nada a nadie. Entonces entendí cuál era su drama. No podía deberle nada a nadie. Tampoco podía deberle su belleza y su nuevo peso a los médicos y otros profesionales que le estaban ayudando. La dificultad para recibir ayuda de otros es algo que puede interferir en la continuidad del tratamiento y en la adherencia al mismo. Debe ser señalada al paciente para que éste pueda hacer otra cosa. Que te llama la atención, ¿no? Cómo en esa frase, como uno diciéndole la frase a otra cosa que no tiene nada que ver con la comida ahí, uno se delata, ¿no? Ve cómo hace con su deseo. Es súper curioso. Es todo para ella, ¿no? Todo para ella. No quería dar nada a nadie. No se podía desprender ni de los kilos. Y aquí hay otro caso muy interesante. Es el caso de Carolina. Es una mujer que en los últimos años, tras dar a luz a su primer hijo, empieza a engordar incontroladamente. Durante el tiempo de psicoanálisis, se devela que su padre murió al poco de conocer la noticia del embarazo de su hija. Era cocinero y le había enseñado a comer saludablemente. Al nacer su primer hijo, al ser madre, ella entra en depresión y llega a la consulta diagnosticada de depresión postparto. Pero vamos a descubrir en el psicoanálisis de esta paciente que ser madre, traer al mundo un niño varón, el primero de la familia, ya que ella tiene dos hermanas y ambas tienen dos y tres hijas, hace que su hijo se convierta en el primogénito. Este acontecimiento fortalece el recuerdo de su padre fallecido. Y eso pone de manifiesto un duelo que no ha sido elaborado por ella de la muerte de su padre. El hecho de que su embarazo coincidiera con esa pérdida, pues no le permitió poder elaborarlo entonces. No es casualidad que aparezca la compulsión a comer, porque justamente vemos que su padre le enseñó a comer de forma saludable, es decir, que había una relación entre la comida, su padre y ella. Rechaza la idea de la muerte de su padre, rechazando también aquello que con más contundencia aprendió de él, trayendo la gordura a su vida. Después de un año de tratamiento psicoanalítico, pudo adelgazar y superar su depresión. Bueno, muchos casos interesantes que nos aporta este libro. Súper. Además, vemos que nada es lo que parece, que una situación misma de gordura, obesidad, que no tiene nada que ver una con otra, que del fondo hay una historia de deseos ahí, de cada persona diferente. Y te das cuenta de la importancia del psicoanálisis, de poder permitir que esa persona pueda hacer otra cosa con esa gordura, que no es desde fuera. Que a veces pensamos que sometiendo operaciones, poniendo límites exteriores, el control, la voluntad, y no nos damos cuenta que realmente eso que uno está haciendo en su día a día, en coger kilos, ¿no? El proceso que tiene esa persona tiene que ver con algo que está sobredeterminando que es interior, que tiene que ver con ese deseo. Bueno, así que... Que se muestra en el trabajo. Así que ya saben. Solo no se puede, necesitamos ayuda, y no cualquier situación o solución es válida para esta cuestión. Pero nosotros vamos a seguir conversando y estudiando para poderles acercar eso que el psicoanálisis nos propone, que es una vida más saludable. La sexualidad femenina radio, arroba gmail.com, el correo electrónico al que nos pueden escribir para enviar sus sugerencias, sus consultas, o para solicitar cita con un psicoanalista de Grupo Cero. Nosotras nos despedimos por hoy. Muchas gracias, Laura. Gracias, Elena. Gracias a todos. Gracias a todos. Y por supuesto, gracias por compartir en vuestras redes, porque si somos más, podemos ser mejores y podemos hacer más programas y nos lo pasamos mejor. Hasta la próxima. Venga, a por la siguiente. La sexualidad femenina. Un espacio en radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Esto es la radio. Con Servicios Lunis, aprende un idioma con profesores de calidad. Disfruta de las ventajas de las clases por Skype. ¿Por qué elegir una buena profesora? Porque una buena profesora transmite. Y eso facilita el aprendizaje. Ahorras dinero y ganas tiempo. Aprende bien y rápido. Los dos meses que llevo en estas clases me han ayudado muchísimo. Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás. Los diálogos, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Te mantienes siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender. Y bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto. ¿O la recomiendo? Realmente la recomiendo al 100%. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti. Cuidar la formación del profesor. Cuidar la formación del profesor.